Acaba de ser anunciada la nueva actualización de Sons of the Forest y trae cosas increíbles, entre ellas un nuevo jefe final, un montón de pistas para la historia principal, nuevos objetos, sistema de cuevas y en general una locura, vamos a comentarlo ya de ya. Hoy más que nunca, reventad el botón de likes y por supuesto suscribiros porque vamos a hacer un montón de guías de todas las novedades que acaban de meter en el juego. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos con los cambios. Ahora de fondo estaréis viendo los cambios, el más importante, el que más os interese probablemente es que sí, acaban de poner un boss final. También deciros que en este vídeo simplemente vamos a estar comentando los cambios. En apenas unas horas tendréis un vídeo para cada uno de estos cambios con el boss y el resto de cositas interesantes. Obviamente todavía no he podido jugar todo, así que con calma que todo estará en este canal. Vamos a empezar con el análisis de esta actualización con el super cambio. Se agregó un nuevo jefe demonio al final de las cuevas del infierno. Esto era totalmente necesario, muchas personas se quejaban que no había un jefe final como tal de momento dentro del juego y por fin lo tenemos. No os voy a mentir, tengo muchísimas ganas de enfrentarme a él, obviamente va a ser uno de los primeros vídeos que os suba y ahí lo tenéis. Por fin tenemos un jefe demonio al final de esas cuevas del infierno. Otro cambio super mega importante a mi parecer es que tenemos una nueva sala de vigilancia agregada al búnker residencial. Obviamente tendremos que ir a investigar a ver qué información nueva nos encontramos y también será una de las cosas que yo al menos personalmente tengo más ganas de ver, de probar y de todo. Decidme en los comentarios si estáis emocionados por esta actualización, qué es lo que vais a hacer primero, que por supuesto también os dejaré un corazoncito. Siguiente cambio, este personalmente no lo acabo de entender así que vosotros también me tenéis que ayudar un poquito. La traducción literal es, se agregaron cultistas muertos al mapa. No sé muy bien a qué se refiere realmente, no os voy a mentir, pero en cuanto lo sepa os lo subiré. También lo he dicho ayudadme en los comentarios que os estaré muy agradecido. Otro cambio bastante interesante es este de por aquí. Se agregó un nuevo tipo de cabaña caníbal de dos pisos. Tendremos que ver cómo se ve, así que nos tendremos que acercar a esos caníbales de nuevo y ver estas nuevas estructuras que poco a poco van llegando con estas actualizaciones. Recordad que en la anterior ya retocaron un poquito lo que vienen a ser los caníbales, su zona y ahora añaden una cabaña de dos pisos. Esta será más fácil de encontrar desde luego. Otro cambio que muchas personas estéis seguros de que estaréis bastante contentos es que sí, el caparazón de tortuga vuelve a tener una función bastante interesante. Se agrega la función de colector de lluvia de agua con el caparazón de tortuga, así que perfecto para todo aquel que estaba ya deseando que esto llegase al juego. Han hecho caso a la comunidad y ya llega en esta segunda actualización. Algo súper importante que acabo de leer también, se agregó un nuevo sistema de cuevas. Ojito porque esto puede cambiar bastante todo el juego en general. No sé hasta qué punto va a cambiar mucho todo el sistema de las cuevas o a qué se refieren con esta frase, pero es algo a destacar desde luego. Y también otra característica que han agregado es que un mutante, supuestamente en inglés es el Puffy, creo que es el mutante ciego, no estoy del todo seguro, han añadido una nueva variante de este mutante. Obviamente, en cuanto la tengamos, la subiremos al canal, lo dicho, todo lo vamos a estar subiendo, pero habrá que ver, muchas personas se quejaban de que no había muchos mutantes que eran un poco repetitivos, así que si empiezan a poner más variantes, a mí, me sirve, no sé a vosotros. Luego también nos encontramos con varios cambios, por ejemplo, la armadura dorada parece ser que ha sido movida a un nuevo sistema de cuevas, el cual se nos ha introducido hace unos segunditos, os lo acabo de comentar. No sé si la habrán cambiado de sitio con esto, no sé a qué se refieren del todo, pero bueno, habrá que ir chequeando también qué sucede con esa armadura de oro. Se eliminó la entrada del teclado al búnker de lujo. Ahora necesitaremos otra cosita para poder entrar, así que en cuanto a gameplay, cuidadito, depende de dónde estéis vosotros, si os habéis pasado la historia o no, a lo mejor tengo que actualizar alguna que otra guía, porque están tocando bastantes cositas, lo dicho, de cómo conseguir objetos y demás ítems. Y en general también hay un montón de mejoras en cuanto a rendimiento, también pequeños cambios como por ejemplo que ahora las ardillas van a ser bastante más complicadas de cazar supuestamente, y muchísimas mejoras en cuanto al audio del juego que parece ser que era un tema que estaba bastante bugueadito. Así que en este vídeo hemos comentado las cosas más importantes, tampoco lo quiero alargar muchísimo, podría hacer un vídeo de 20 minutos literalmente leyendo pequeños bugs que han corregido de voces, sonidos y demás, pero lo más destacable está por aquí, que yo creo que es lo que al fin y al cabo os interesa más. Decidme en los comentarios de lo que he comentado yo en este vídeo qué es lo que más os interesa, que lo subiré cuanto antes por supuesto, deja tu like si te ha gustado esta información y suscríbete para no perderte todas las guías que se vienen al canal en nada. Yo soy Bon, ya me despido y a disfrutar de esta tremenda actualización de Sons of the Forest. Gracias.